Llegar a las 7 de la noche al Pasteur es arribar a un mundo post-apocalíptico. Zombies llevados de droga caminan en la entrada. Son constantes las denuncias de atracos. Se consigue fácilmente cualquier tipo de droga, desde una papeleta de bazuco hasta un pase pasando por el consabido bareto. Frente a él está uno de los últimos cines porno de la capital. De los Andes, después de clases, los universitarios bajaban hasta el centro comercial Pasteur un viernes cualquiera de los años 90. Empezaban a llegar antes de que se pusiera el sol. Como vampiros sedientos a desocupar, una tras otra, las botellas que pedían. La salsa era la banda sonora. También el rock. La terraza Pasteur estaba en pleno apogeo. Eran 85 locales y en la mayoría de ellos escuchaba la música atronadoramente. En pleno corazón de Bogotá, un centro comercial imponía la rumba en la ciudad. Ahora solo quedan escombros. Y sin embargo, sigue teniendo un toque moderno. Si algún alcalde decidiera intervenir los ciudadanos, sería hasta un lugar chic. Todo terminó en el 2009, año en el que la alcaldesa encargada, Clara López, quien agarró ese hierro hirviendo que era la ciudad después del escándalo del carrusel de la contratación que terminó metiendo a la cárcel a Samuel Moreno Rojas, decidió firmar un plan de ordenamiento territorial que le impidió a locales como el terraza vender alcohol. En el 2015 ya quedaban solo pocos locales. Se fueron yendo poco a poco, como una mazorca que se desgrana, hasta que solo quedó el silencio. Ahora es uno de los sitios más tóxicos de la capital. Tal y como lo muestra uno de los reporteros, el vicio es lo que habita entre sus paredes.